...y supere esa línea, de momento ya la están superando, ahí vale a Messi, ¡lanza a Messi! ¡Golazo! ¡Un gol más cerca de Zarra! ¡Marca Leo Messi! ¡Le ha puesto donde le ha dado la gana! ¡Qué golazo marcado el argentino! ¡Barsa 1! ¡Semilla 0! ¡Un poquito más cerca del récord de Zarra! Llevaba ya tres jornadas consecutivas sin marcar, eso era una ofensa para el mejor jugador del mundo. ¡Marca Leo Messi el primero! Decíamos que quizás era más para un diestro, pues no, 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 no. Si se llama Leo Messi puede clavarla desde cualquier lado, ¡qué disparo! Uno de los goles de la jornada y de la temporada, ¡qué manera de clavarla en toda la escuadra! Beto, solo pudo lanzarse para la foto porque era evidente que nunca iba a llegar a esa pelota. ¡Espectacular Leo Messi! Responde así a los dos goles que ha marcado Cristiano Ronaldo. Máximo goleador de la historia de la liga, ahí está el mensaje.